Lagos con actividad de nieve sobre los estados adyacentes a los grandes lagos. Por aquí tenemos en todo el sureste la fuerte acción de precipitaciones debido a un sistema frontal que también trae actividad de nieve, especialmente para el norte de Nueva York, ustedes en Boston. Así que obviamente esto trae aviso de condiciones invernales. Por aquí también tenemos otro centro de baja presión generando nieve sobre Denver, Colorado, para ustedes sobre Arizona. Así que durante las próximas 24 horas esta línea de nieve desde Nebraska, Iowa, Wisconsin, Minnesota, Arizona no se descarta la posibilidad de aún más acumulados, más de 10 pulgadas. Así que se esperan más de 10 pulgadas sobre todo en las montañas. Mientras tanto, señores, aviso por advertencia de vientos en el oeste de Texas, ustedes al oeste de Louisiana, esto pudiera traer riesgo de fuegos forestales. Así que sabemos que vientos de 30 millas por hora o más, tenemos bastante sequía. Así que tremendo problema, pero al mismo tiempo condiciones muy peligrosas para el día de mañana para ustedes en Little Rock, en Jackson, hasta Nashville, ustedes en Memphis. Por aquí vientos de más de 50 millas por hora. No se descarta la posibilidad de tornados. Así que este sistema frontal está siendo de las suyas. También tenemos bastante humedad desde el Golfo de México. Suficientes factores para que tengamos mucha precaución, especialmente con los tornados. El invierno prácticamente, señores, se siente en toda la Unión Americana, inclusive en el sur de la Florida. Es todo de mi parte. Gracias por la confianza y continuamos con más de Primer Impacto. Gracias, Jackie. Gracias.